Hola chicos, muy buenas tardes. Ahora vamos a realizar la sesión 3 del curso de Geometría. El tema es segmentos proporcionales. Como hemos visto en la clase pasada, hemos hecho el tema de segmentos, suma, resta, ¿verdad? Ahora vamos a hacer segmentos proporcionales. Profesor, ¿qué es una proporción? Es una igualdad de dos razones. Profesor, ¿qué es una razón? Denominada también razón geométrica, es el cociente de dos cantidades. Por ejemplo, tenemos una razón que es de 20 entre 4. Esa es la razón, de 20 entre 4. ¿Cuál es el valor de la razón? 5. ¿Por qué 5? Porque 24 es 5. ¿Se dan cuenta chicos? Es una división. Entonces, si 24 entre 4 es 6, este es el valor de la razón y esta es la razón. 24 entre 4. Pero también yo lo puedo escribir de la siguiente forma la división. 30 entre 5 también es 6. Ah, profesor, sus razones son iguales. Exacto, el valor de las razones son iguales. Pero las divisiones son diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como tienen la misma razón, quiere decir que 24 entre 4 es igual a la proporción de 30 entre 5. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el valor de la razón es igual, 6. Ya chicos, ¿está bien? Entonces se lee que 24 y 30 son proporcionales a 4 y 5. 4 y 5. ¿Ya? Muy bien chicos, sabiendo eso, nada más, no hay que profundizar más. ¿Por qué? Porque vamos a resolver las dudas resolviendo los ejercicios. Por ejemplo, profesor, un ejercicio sencillo. Bien chicos, vamos a verlos en su separata de tarea. ¿Ya? ¿Listo? A ver, vamos a calentar motores. Vamos a hacer dos ejercicios. El primero sencillo y el segundo ya un poquito más complicado. Ejercicio número 1. ¿Qué dice? Calcula la longitud de AB, o sea el segmento AB, si este es 4 veces la longitud del CD. Ah, profesor, me dice que el segmento AB es 4 veces más grande que el segmento CD. ¿Verdad? Entonces profesor, yo tengo, a ver, vamos a ver en el cuaderno, ya ejercicio número 1. Miren chicos, ejercicio número 1, perdón, ejercicio número 1. ¿Ya? ¿Listo? Dice profesor, disculpen, dice profesor, calcula la longitud de AB, si es 4 veces la longitud de CD. Profesor, yo tengo mi segmento AB, dice que es igual a 4 veces el segmento CD. Recuerden chicos que el segmento se denota de esta forma, ya con la rayita, el sombrerito arriba. AB es igual a 4 veces el segmento ACD. Profesor, ejemplo, si el segmento AB valdría, pongamos ya, 16 centímetros, ¿cuánto valdría el segmento CD? Si esto vale 4 veces CD, un número multiplicado por 4 que te dé 16 chicos, ¿cuál es? Muy bien, 4. ¿Cuál es el valor de CD? Profesor, es 4. Ojo, solamente es un ejemplo, ¿ya? Solamente es un ejemplo, ¿ya? Este es el ejemplo. Para tener más o menos la razón. ¿Ya chicos? Entonces, profesor, me piden hallar la longitud del segmento AB. Pero profesor, ¿me dan como dato el segmento CD? Ah, ya profesor, entonces es sencillo. De acá lo saco, profesor. Me dice que AB es igual a 4 veces el segmento CD. Profesor, ¿cuánto vale el valor del segmento CD? Según el ejercicio, vale 2. Entonces, profesor, reemplazo. Segmento AB es igual a 4 veces el segmento CD. Perdón, pero me dan como dato el segmento CD que vale, ¿cuánto? 2 metros. Listo, profesor. 2 metros. Entonces, ya puedo hallar el valor del segmento AB. Multiplico, chicos. Profesor, el segmento AB es igual a 4 por 2, 8 metros. Simple y sencillo. Nada más. ¿Ya chicos? Muy bien. Muy bien chicos. Así hacen la 2 y así hacen la 3. ¿Ya? A ver. Ahora, vamos a ver un poquito más de nivel. Un poquito más de dificultad. A ver. Vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio. Ya, vamos a resolver el ejercicio número 4. ¿Ya chicos? Para que ustedes también hagan los demás ejercicios y puedan razonar. La idea acá es razonar y darle una proporción a cada segmento. Si es que no me dan su valor. A ver chicos. El ejercicio 4. Dice, si AB tiene como proporción 2, igual BC tiene como proporción 3. Pero el AC, ¿cuánto vale? Dice 20. O sea, el total de este segmento AC vale 20 metros. Me dice que la proporción de AB es 2. La proporción de BC, ¿cuánto es? 3. Ah, ya profesor. A ver. Vamos acá al cuaderno. Y chicos, ¿ya? Disculpen que no tenga pizarra. Ya voy a implementar mi pizarra para poder hacerlo más didáctico. ¿Ya chicos? A ver. Dice el ejercicio, chicos. Ya dice el ejercicio. Si el segmento AB es a proporcional a 2, el segmento BC es proporcional a 3. Pero dice así. Y AC, o sea, el total del segmento vale 20 metros. ¿Qué pide calcular? Calcular el segmento AB. Este segmento me piden. Pero me dicen, chicos, que yo tengo, que yo tengo este tipo de segmento. Acá va el punto A. Acá va el punto C. Perdón, el B. Y acá va el punto C. Unimos los puntos. ¿Ya chicos? Ahí está. Profesor, me dan esta condición. Me dan este segmento. Me dan la medición total. ¿Qué quiere decir total? Que desde acá hasta acá, ¿cuánto mide? 20. 20 metros. A ver, a ver, a ver que enfoque bien la cámara. Listo. 20 metros. ¿Ya? De A hasta C, 20. De A hasta C, 20 metros. Me piden ayer este segmento chiquito, AB. Pero me dan la proporción. Me dicen que AB vale 2 y BC vale 3. Perfecto, profesor. Hago lo que es proporción. Vamos a poner que AB es 2. Igual a BC, que es 3. ¿Verdad? ¿Sí? Vamos a poner una constante, chicos, K. Porque yo no sé cuál es el valor de cada uno. ¿Verdad? K. Constante K. ¿Ya? Entonces, profesor, este 2 pasa a multiplicar acá y este 3 también pasa a multiplicar acá. Entonces me quedaría que el segmento AB es igual a 2K y el segmento BC es igual a 3K. Profesor, estos valores reemplazo en el segmento 2K, 3K. Listo, profesor. ¿Qué más hago? Entonces, hago una suma, una ecuación simple. Yo sé que todo esto vale 20 y encontré los valores de cada segmento. Entonces, profesor, hago lo siguiente. Hago lo siguiente. 2K más 3K es igual a 20. Profesor, como tienen los mismos valores, se suman 2K más 3K. 5K igual a 20. Profesor, está multiplicando. Pasa a dividir. K es igual a 20 entre 5. ¿Cuánto vale K, chicos? Profesor, K es igual a 4. Perfecto, chicos. Vale 4. Profesor, ya llegué el valor de K. Si ya llegué el valor de K, entonces reemplazo en este valor. Me piden hallar AB, que es igual a 2K. Profesor, ¿sí cuánto vale K? K vale 4. Entonces, reemplazo 2 veces K, que vale 4. ¿Cuánto sería esto? Profesor, 2 plus 4, 8. 8 es el valor del segmento AB. ¿También puedo hallar el segmento ABC? Claro, reemplazando el valor de K. K vale 4. 4 por 3, 12. 12 más 8, ¿cuánto es? 20. Muy bien. ¿Cumple la función? Sí, profesor. Entonces, hemos hallado el valor del segmento AB. Bien, chicos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. El tema de segmentos proporcionales. Cuídense, chicos.